Esta mañana habremos de poner en marcha el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación. Para el Ayuntamiento de Taxco, para mí como alcalde, la educación es fundamental en el ser humano. Y habremos de impulsar a la educación con un enfoque orientado, primero, al fortalecimiento de las instalaciones, del equipamiento, la capacitación de los maestros, con el apoyo de todos ustedes, los maestros, los supervisores, los responsables de esta materia en el Estado y los que nos toca en el municipio, hacer un esfuerzo conjunto. Yo los invito a que ustedes participen en el diseño de ese Taxco que nosotros anhelamos en materia educativa. Muchísimas gracias por estar aquí. A todos los que están firmados en esta tarea, veo caras conocidas, todos dedicados a la educación, con la entrega que les ha caracterizado y ahora con la oferta de la autoridad de que pueden contar con un aliado para poder complementar el trabajo que ustedes realizan en las aulas y en las tareas que tienen encomendadas. Muchas gracias. ¿Dónde están ustedes? Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la Ley General de la Educación, artículo 70, en el Acuerdo Secretarial 020516 y el 080817, que modifica al acuerdo anterior de la Secretaría de Educación Pública, así como la Ley de Educación del Estado de Guerrero, artículo 12 y 65, en el que se establece que promoverán actividades que influyen en el mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación por el bien de la niñez de las escuelas del Estado de Guerrero. Sí, sí, sí. Que así lo hicieran, que la sociedad guerrerense se los premie, y si no, que se los demande su municipio. Gracias. Gobierno de Taxco. Historia con futuro.